¡Vamos! ¡Vamos! Necesito de ti Ven en el momento El momento que nace de la mancha el cuerpo Siento que no tiene fin ¡Vamos! 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 Necesito de ti Completamos nuestro tiempo Mutuamente sin perderlo Juntos debemos vivir ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Acércate Porque mis manos te acariciarán la piel Y sentirás que mi amor es duro y siempre fiel Te llevaré Te llevaré A paraíso a mi locura Y al volver Entre mis brazos Te despertará la madre Ven conmigo Ven conmigo Quiero tu cariño Solo vivo cuando tú me besas Compartimos un amor prohibido Tus cariños Como una embereza Como una embereza Ven conmigo Quiero tu cariño Solo vivo cuando tú me besas Compartimos un amor prohibido Compartimos un amor prohibido Sus cariños Como una embereza Solo vivo Te necesito cerca mi vida ¡Ay! 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 ¡Ay!